¡Hola! ¿Cómo están? ¡Con gusto! Mi nombre es Rosana. Bienvenidos a Divina Tentación. Aquí tenemos todos los vestidos y toda la ropa que estoy teniendo. Quiero que me digan este color, por favor. ¡Ay sí! Tengo un color hermoso. Qué hermoso que te puede quedar, pero si me puedes ayudar. Mira, lo que pasa es que... Sí, qué linda que tú. Un ratito. Mira, lo que pasa es que ahí se me acaba de... Se me acaba de dañar ahí la puerta. No puedo salir más. Imagínate, me toca estar así y así. Mira, por favor, el vestido. El rojo. Oye, ¿sabes qué yo siento? Amiga, por favor, el vestido, el rojo. Sí, sí, ya le veo. Yo tengo un rojo, pero tengo otro color que te puede quedar. ¿Qué color tiene? Un moradito, mira. Esos son los nuevos modelos. Sí, un moradito. Escúchame, yo siento que tú me escribías en Facebook. ¿Sí? Tú me escribías en Facebook. O sea, yo siento que eres el chico que me pidió las fotos, los videos. Sí, es que yo no suelo mandar fotos ni videos. Pero como yo te vi todo guapo. Porque si eres guapo. Esas fotos, pero déjame ver. Déjame ver, pero déjame ver. Es tu hermana brava, ¿no? No, soy su hermana, soy su esposa. Ay, ¿sí? Sí, soy su esposa. ¿En serio? Pero yo no te veo el anillo. El anillo. ¿Por qué lo dejé ahí? Ay, pero yo la veo como que muy niñita. Como para ser tu esposa. Muy niñita. En la cama no dice otras cosas. A ver, tente. Ay, perdón. Ha sido bien ardiente. Bueno, ya mira. Tengo este color que te puede quedar súper bien. Lo que pasa es que es como que tú estás muy chiquita. ¿Qué te digo? O sea, puede que sí te quede, pero puede que no te quede. Porque o sea, necesitas como que la pechuga o un poquito más. Ya, pero, sí. Vamos a ver. A mí, con eso me defiendo. Ella no me va a operar. Tranquila, no se preocupe. El vestido va a estar ahí. Yo me operé en tres meses y listo. Sí, ¿tú la vas a operar? A ti no la quiere. Igualmente. A ti se te ve como que tú eres un manito sueldo. Déjame verte la manito. A mí, no, por favor. El vestido. El vestido. El vestido es mujer. Por favor. Él no tiene... O sea, yo sé, pero es que siento como que... Eres manito suelda. Porque me imagino que le vas a comprar todos los vestidos. Ay, Dios mío. Un hombre así es que uno necesita que le compre todo. Sí. Siempre te compra. De vez en cuando, amiga, por favor, el vestido. Sí, mira, verás. Cuando vinimos a hablar de... Si quieres te ayudo a poner por encima porque no es necesario como que te quites la ropa. Así como que por encima nomás te puedes poner así bonita. Yo te ayudo bonita. Ay, Dios. Me lastima, por favor. Ay, perdón. Me quiero poner por aquí, amiga, por favor. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo? No, yo le estaba diciendo que su hermana es muy brava porque, o sea... No soy su hermana, soy su esposa. Y tú date tu lugar. ¿O qué tienes? Pero no tiene nada. O sea, yo lo veo así como que súper así musculoso. Amiga, por favor, está todo flacuchendo que está musculoso él. Por favor. Pero, ¿por qué le dices así? Pobrecito. Y usted no dice nada. Ay, ¿por qué lo tratan feo? Amiga, por favor. Date tu lugar, por Dios. ¿Qué estoy haciendo? No me estás dando mi lugar. No está haciendo nada. Igual que estás aquí presente. Pero igualmente, estás ahí de coqueto. Ay, pobrecito. Amiga, por favor, el vestido, el vestido. Ya, ya. Sí, mira, también te voy a mostrar otro ya. Te voy a mostrar otro ya. ¿Cómo te puedes así con tanta bravedad? Sí. Eres extensa. Sí, tú estuviste conmigo, ¿no? No estuviste conmigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que así atendemos aquí en Divina Tentación. En Divina Tentación nos encanta que el cliente esté súper satisfecho. Ajá, los vestidos lindos para la que atienden no. Porque estoy fea. Amiga, por favor, no estén tocando, por Dios. Compártate. Tranquila, si no estoy haciendo nada. Pero yo estoy fea, dime. Ay, no, 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 no. Escúchate, verás, verás, vas a ver en la casa. Ya, amiga, por favor. Te pegan en la casa, pobrecita. O sea, tú tienes una paciencia. Ay, no. Amiga, por favor, el vestido, este, este, este. El rojo, tiene el rojo. Sí, pero si me puedes ayudar, vuelta, pasarme al otro lado, porque es que no me puedo... Ya, ya. Ayúdame, ya. Mira, mira, bonito. Del otro lado, del otro lado, así como... Y se siente como que si tú fuera... Tranquila, ya no le ayudes, ya no quiero, no quiero. Este está ahí. Ya, este quieres, ya, este te lo llevas. Ya, sí, este es súper económico. Y mira, te lo puedo dar hasta precio por mayor, no sé, está súper económico, ya. Te voy a ver una fundita, a ver... Sí, por aquí tengo una. Mmm, yeah. Ay, bebé. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ya quédate, mira, yo no quiero eso. Además tú lo tienes... Mejor amigo, tu hermano. Es mejor que tú, hasta tu papá, que son conmigo. Solo porque no tenía plata, no le paré bola. Pero ya quédate. ¿Qué le pasó? Yo solamente me agaché un ratito y te dijo un poco de cosas. No se preocupe, amiga. Mejor nos estaba pensando como nos atendió también usted y se la ve tan bonita y todo. Ay, qué lindo. ¿Por qué no me ayuda con su número? Ay, mire que es una bromita, mamá. ¿En serio? Sí, mire. Ahí está la cámara. Ay, yo no soy así. O sea, yo no soy así. Pero a veces responde como para que se den cuenta como con qué personas andan, ah. Pero mira, te puse las calles. Ay, no te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias. Te agradezco, muy bonito local. Besito. Pobrecito, le han puesto los cachos. Niña, niña, niña. Con eso tendrá muchas las más, las que